Bienvenidos a Pelota Parada, ayer una derrota argentina contra Uruguay no perdía en el año 87. Yo recuerdo, estuve en la cancha ese día, le ganó 1 a 0 Uruguay gol de Antonio Alzamendi, semifinales de Copa América, que después terminaría ganando el conjunto uruguayo en el año 1987 en el Estadio Monumental. Aquella vez Alzamendi le dio el gol de la victoria al seleccionado uruguayo. Recuerdo una jugada, si no me equivoco, yo tengo una memoria pésima, creo que Pasculli erró un gol claro abajo del arco para empatar el partido y fue victoria de Uruguay 1 a 0 en aquella oportunidad. Y anoche Uruguay fue superior a Argentina, le ganó en intensidad, le ganó en planteo táctico, le ganó en actitud, generó más situaciones, poco que objetar. Porque si yo miro, ¿qué le puedo reclamar a Argentina de ayer? ¿Se le puede reclamar a un equipo que ganó 50 a 52 partidos? ¿Se puede objetar alguna cosa? Sí, podemos objetar algo que no nos haya gustado por ahí. Pero no quiero bajar el precio de la victoria de Uruguay. Uruguay ayer jugó un partido muy bueno, pero aparte no es que jugó un partido bueno, lo jugó de punta a punta. O sea, de punta a punta hizo un gran partido el seleccionado uruguayo. Ayer Argentina no estuvo en carrera, nunca, nunca. Y hay que dejarlo a Argentina fuera de carrera durante 90 minutos al campeón del mundo. Todo mérito de esta gran generación que tiene Uruguay. Uruguay tiene una generación, empezó un recambio. Ayer muchos pensaban, y ahora entra Suárez. No, no estaba Suárez para el partido. Y bien el salón lo puso. Y tiene un Darwin Núñez en un gran nivel. Los laterales de Uruguay hicieron el primer gol. Centro de Venia, gol de Araujo. O sea, fue un gran partido Uruguay ayer. Achiscando la cancha, Argentina no tenía espacio, Messi estaba rodeado. Y después se sumarán algunas particularidades. La defensa argentina ayer no estuvo firme como otros partidos. Otamendi no tuvo, junto a Kuti Romero, su mejor versión. Les costó mucho, en los duelos mano a mano no pudieron imponerse como habitualmente lo hace. En la mitad de la cancha no anduvo ninguno. De Paul más preocupado por pelearse que por jugar. Y cuando Rodrigo entra en esa es un dolor de cabeza porque él es el motor del equipo. Pero cuando pelea tanto, decís, no pelees, Rodrigo. Vos estás para jugar. Algo es de vez en cuando. Yo creo que la pelea para de Paul es el combustible. Pero ayer, Uruguay le retrucó y quedó pegado en la discusión por Argentina. Y acá me quiero detener. Porque ayer cuando Uruguay se iba al terreno en la discusión, el incidente con Ugarte, con Oliveira que peleaba con Messi, los que terminaban perdiendo se ponen a los argentinos. De Paul fuera de sí y Leo más discutidor que le hizo perder energía en eso. Entonces digo, tampoco... Yo entiendo la aclaración de Messi cuando termina partido, hablando de los jóvenes, del respeto de esto, de lo otro, en caliente, en caliente. Nosotros no podemos quejarnos de la actitud, de lo que se dice en la cancha, porque si algo lo distingue a esta selección, es ser una selección con mucho temperamento, que boquea bastante, que si algo no se identifica es que va al frente, y que si se tiene que pelear y guapiar y guapiar, y llevar del terreno la discusión, y que el divo con su gesto... Nos tenemos que bancar, que venga otro y te retruque. El problema es que si vienen jóvenes, te retrucan, y vos caes en la trampa, el problema es nuestro, no es de ellos. Después algunos de ellos van a decir, yo espero no, el gesto que hizo Ugarte es para que lo revise el bar y lo echen. Sí, lo podemos discutir, sí, obvio, porque es un gesto ya claro, porque una cosa es el insulto, otra cosa es el gesto que lo ve todo el mundo, no que le hace a De Paul. Pero digo, en eso no podemos quejar, pero entiendo que Leo Caliente dice, bueno, nos pasó esto, estamos calientes, los jóvenes... Los jóvenes te sacaron de partido. Los jóvenes te hicieron entrar en un juego, un juego en donde nosotros imponemos ese juego muchas veces. Esperamos un roce para generar eso, y decir, no, estas son nuestras condiciones y demás. Ayer nos salió mal. Pero salió mal, ¿por qué? Porque el rival jugó al fútbol, y nosotros no podemos entrar en hacer lo que mejor sabemos hacer, que es jugar al fútbol. Yo lo único que le objeto a Argentina ayer, independientemente de este incidente, que nos termina sacando a nosotros el partido, y Uruguay lo deja adentro, es la intensidad. Yo ayer vi un equipo con mucha más intensidad que Argentina. Ayer Uruguay te comió por todos lados. Intensidad para pelearte, para hablar, para boquear, intensidad para morder en toda la cancha, intensidad para jugar al fútbol, para ser profundo, para ser agresivo, y ayer en eso nos ganaron. Y nos ganaban en eso también por los niveles bajos que tuvimos nosotros. Por ahí Alexi no estuvo lúcido desde el arranque, muy impreciso. Enzo no nos pudo gravitar. Decía lo de Rodrigo que estuvo más disperso en la pelea que en otra cosa. Julián corre por todos lados, pero si no te llega la pelota clara, digamos, tampoco le pongo a pedir demasiado. Creo que Nico González hizo lo que pudo. Hasta lo veía complicado Araujo, pero bueno, después termina perdiendo en la acción donde Araujo llega al fondo y convierte el gol. Y Messi siempre termina siendo, ayer en un nivel discreto de Argentina, el más destacado, con jugadas personales, con esta cercanía que hay que ver la pelota cerca del área, el tiro en el travesaño, digamos, se aferró a eso Argentina. Angelito cuando entró trató de hacer algo, metió cambios el técnico. Pero bueno, ayer vimos a un equipo que tiene, a un Ugarte dominador en la mitad de la cancha, y encima Ugarte se está sentando y tiene a Valverde, como para decir, mirá, mirá lo que tengo. La defensa sólida, guapos, guapos. Incluso me gusta más esta defensa, si me dicen sin Josema, que con Josema en la cancha. Olivera bien, Viña bien. Viña me llamó la atención que saliera, porque Argentina por la izquierda, cada subida de él era un dolor de cabeza para Argentina. Pelistri muy bien, el otro Araujo también, Maxi, que se fue lesionado lamentablemente para el seleccionado uruguayo, y Darwin Núñez, que tiene una jerarquía tremenda. Pero la verdad, Uruguay ayer, gran victoria Uruguay, nada que objetar. Después, como dijo, después los jugadores ya en frío dijeron, perdimos bien, listo, como dijo El Calón, perdimos bien, no busquemos mucha vuelta. No creo que sea para dramatizar. Ahora, si después esto, a lo largo del tiempo, se transforma en una constante y el equipo repite errores, bueno, ahí podemos decir, che, la verdad, las cosas no salieron como queremos, hay que cambiar esto, aquello, lo otro. Pero bueno, ayer fue un partido donde no salió nada, donde el rival te ganó bien, y donde además, ayer lo dijimos en el programa, Argentina, si era enfrentado a un equipo que iba a ser el primer gran rival, con respeto a todos, después de la final del Mundial. Bueno, ahí está, fue derrota Argentina. Por eso, estos partidos están buenos, y ahora viene Brasil, que viene de capa caída, pero en el Maracaná se agranda. Así que, la verdad, son desafíos para ver cómo estamos. Y voy a decir una cosa, tomen nota de esto. Pero no, porque, mirá, lo que dice Giral está descubriendo América. No, no descubrió nada. Esta selección uruguaya va a ser protagonista en los próximos años del fútbol mundial. Protagonista. Yo no digo que va a ganar un Mundial, no digo que va a ganar la Copa de América, pero que va a pelear todo. Tiene el ADN Bielsa. Es un equipo de autor. Bielsa tiene la capacidad de generar equipos de autor. Lo logró con equipos mucho menores, en Francia, en España. Imagínense, con el potencial que tiene esta selección uruguaya, que además tiene la reserva al sub-20 de campeón del mundo. Imagínense, con esta gestión de Bielsa, que ya los juegues están comprometidos. Los juegues están comprometidos. Ayer veía el partido junto al Turquito Usain, que fue dirigido por Bielsa, y me dice que él se daba cuenta al instante cuando un juegues está comprometido con la gestión de este entrenador, porque lo conoce a Bielsa, estuvo con él todo el tiempo. Entonces, ya, cuando vos ves eso, entonces, esta selección uruguaya, que ASEAR nos ganó, y nos ganó bien, y felicitaciones a esta selección uruguaya y a Bielsa, va a ser protagonista muchas veces. Va a ganar muchos partidos importantes. Ya le ganó a Brasil. Ya estaba entregando un anticipo de lo que pueda ser. Así que, lo vamos a ver muy seguido en definiciones, en momentos claves. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Llegó la rotación, llegó la renovación, metió mano en el equipo, tiene identidad, tiene un técnico muy laburante, muy serio, muy trabajador, y creo que ASEAR ganó de manera merecida. Y Argentina, ahora, levantá la cabeza, dale para adelante, a recuperarse, a trabajar duro, y del mismo modo que Bielsa tuvo que generar una renovación en el plantel, y dejar atrás definitivamente la era Tabárez, más allá de ese interinato que tuvo, lo llamo de esa manera, porque Alonso terminó siendo casi un interinato, que recibió periodo mundial, pero no hizo, no provocó, no produjo ese recambio. En Argentina noto que Escaloni, cuando llega el momento de meter mano en el equipo, porque hay cosas que no funcionan, lo va a hacer, ya lo dijo, y ya lo avisó. ASEAR cambió la mitad de la cancha, o sea, adentro lo cambio, a ver, Palacio adentro, Lo Celso adentro, va a cambiar, si el equipo no le responde, él lo va a cambiar. Empezó a probar con Julián y con Lautaro, me gustaría que en un partido, en donde les pueda llegar más la pelota, y jueguen para ellos, sean buenos complementos, creo que van a ser buenos complementos, pero bueno, estamos en esa, en esa etapa de aprendizaje. Como siempre marcamos, en el fútbol, nosotros estamos mal acostumbrados. Mi generación, de ganar tres mundiales, y los más jóvenes, de hace cuatro años, no van a perder el equipo. Imagínense cómo está. Viste cómo que se, ayer yo ponía el ejemplo en la radio, cuando se te pierde el celular, o te olvidaste del celular en tu casa, sentí que te falta una mano, uy, no tengo el celular, uy, no tengo el celular, y ahora, y ahora cómo, cómo hago, cómo vivo sin el celular. Claro, esta generación, los más jóvenes, y lo digo con mucho respeto, hace cuatro años que ven a un equipo ganar, y 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 ganar, entonces ahora dicen, uy, perdimos, perdimos, sí, perdimos, y esto, y esto, es más normal, que ganar 50 de 52, es así, es más normal, que ganar 50 de 52, olvídense, y vamos a tener que transitar, y surfear esta ola, imagínense que, la mejor versión argentina, tuvo que ganar muchas series por penales, o sea, para hablar de la paridad, de lo que hay en el Fútbol Mundial, series por penales, semifinal y final, cuartos finales y finales en el Mundial, y en Copa América, entonces, no es fácil, tranquilo, calma, viene Brasil, con la mejor energía, al Maracaná, a disputarlo, a lucharlo, y a jugarlo, Argentina tiene que jugar, Argentina, cuando juega al Fútbol, juega al Fútbol, y marca la diferencia, y, alguno dirá, este, que duele la derrota, pero las derrotas son aprendizajes, che, mirá, no somos invencibles, podemos morder el, este, tierra de vez en cuando, morder polvo, es así, nos pasa, y lo bueno es poder recuperarse, yo creo que lo mejor, es que cuando uno tiene una derrota, cuando las cosas salen mal, tener revancha inmediatamente, para poder recuperarse, Argentina tiene una linda revancha, frente a Brasil, en Maracaná, que hacer una buena actuación, yo no digo ir a ganar al Maracaná, digo, hacer una buena actuación en Maracaná, donde Argentina encuentre, recupere, la identidad que ayer no pudo mostrar, frente a Uruguay, bueno, empate de Venezuela, con sabor a poco, porque era para ganarlo, frente a Ecuador, más allá de una, un trazado ahí, donde lo podemos discutir largo, si la anularon bien o mal, el gol de Ecuador, la gran victoria de Bolivia, frente a Perú, Perú está comprometidísimo, muy comprometido, producto de estar último en la tabla, y además, con un reinoso, que la verdad, se aferró al cargo, está agarrado así, no se quiere ir, está agarradísimo, la buena victoria también, de Colombia, frente a Brasil, ojo que Brasil, no nos engañemos, perdió, pero estuvo para sacar una diferencia, superior en algún momento, y gracias a Lucho Díaz, hermosa imagen, con su padre, llorando emoción en la tribuna, la verdad que fue, su noche, verdaderamente, y por supuesto, lo que fue, el empate de Chile, frente a Paraguay, que la verdad, la salida de Berizzo, yo creo que fue una decisión, apresurada de Berizzo, ¿por qué? No te podés ir, esto lo digo con mucho respeto, no te podés ir, en el medio de una fecha eliminatoria, andate cuando termine la eliminatoria, dos partidos, lo dejá Rengo ahora, Chile, sin técnico, con el partido que se viene con Ecuador, no me parece lógico, está bien que le digas a la dirigente, en privado, miren, yo después del partido con Ecuador, me voy, después del partido con Ecuador, me voy, pero no podés dejar un equipo Rengo, cuando tenés dos fechas de eliminatoria, donde tenés que esperar hasta septiembre, el año que viene, no me parece serio, que me perdone Berizzo, no me parece serio, no podés dejar una selección, a mitad de camino, en dos partidos, en dos partidos, y ayer empataste, no perdiste, empataste, entonces me parece que no fue serio, salvo que haya pasado en el vestuario, pero no importa, igual, si pasó en el vestuario, igual, vos tenés que, a veces, viste, inflar el pecho, decir, muchacho, yo me voy, vamos al partido con Ecuador, vamos a dejar todo, hablar con el dirigente, pero dejar un equipo, una selección, en el medio de dos fechas, me parece muy responsable, muy responsable, alguno dirá, pero acá cuando te tienen que echar, te echan en, todavía no importa, pero a veces hay que ser y parecer, y no importa, uno debe comportarse de una manera también, para predicar con el ejemplo, y después, si el otro se porta mal, es un problema del otro, pero uno tiene que tener la conciencia tranquila, que hace las cosas con, con, con respeto, y con, y, este, y con mucha humildad, y, y además, este, siempre priorizando el laburo, por, por sobre todas las cosas, ahora sí, el reto, después, la dirigencia, no importa, él debió dirigir el partido con Ecuador, debió dirigir el partido, y después del partido con Ecuador, en la conferencia, es decir, porque además, vos te vas a una conferencia, los jugadores le decís, me voy, así, y ahora, ¿quién dirige? No me parece una actitud valiente, ni siquiera, valiente un entrador, irse de esa manera, la verdad, me llama la atención.